Bien, buenos días. En una reunión del CPMR queremos saber como presidente de Cádiz cuáles son las medidas que se han tomado y cuáles son los objetivos de esta reunión de hoy. Sí, gracias, buenos días. En el día de hoy estamos realizando esta reunión del CPMR, la Comisión de Prevención, Mitigación y Respuestas del municipio de Villagosadas para pasar revista en torno a la situación actual del coronavirus en el municipio de Villagosadas. Aquí estamos en el Hospital Municipal, en la Defensa Civil, el Cuerpo de Rubeos y la Policía Nacional. Además, estamos verificando un plan de acción para tomar las previsiones de lugar en consecuencia de esta pandemia que asota el mundo. Entonces, lo dejamos con la directora del Hospital Municipal para que le suministre algunas informaciones a la población del municipio de Villagosadas. Buenos días. Bien, doctora, hay una preocupación en el pueblo. La gente quiere saber si hay coronavirus en Villagosadas o si no hay. En estos días una persona falleció. Queremos saber si es comunitaria, si fue exportada y qué está ocurriendo con los familiares de esa persona. Muy buenos días. Estamos actualmente afectados por la pandemia de coronavirus a nivel del país y nosotros estamos realizando los trabajos de seguimiento para prevenir cualquier propagación y contagio en nuestro municipio. Hacemos el llamado a que se mantengan en sus hogares, que si están obligados a salir de casa, a regresar, tomen las medidas de higienización. Lavarse las manos, no entrar con los zapatos que han estado en la calle en sus casas. Cuiden de sus niños, de los adultos mayores que son los más vulnerables y den el seguimiento a las informaciones del lugar por parte del Ministerio de Salud. Sobre el caso del COVID-19, ¿está circulando? ¿Hay algún caso? Y sobre el caso que particularmente ocurrió en estos días, sobre el extranjero. ¿Qué se ha hecho con sus familiares de él? Los casos sospechosos se evalúan, se le da seguimiento y hasta ahora no tenemos casos en aislamiento en nuestro centro de salud. Hacemos el llamado para que solamente salgan de su casa si es una circunstancia grave del lugar, sino manténganse en su casa por la salud de todos. Y una persona que tenga sospecha o tenga los síntomas y sospecha que tiene el coronavirus, ¿qué debe hacer? ¿Aquella persona que presente los síntomas puede dirigirse al centro de salud y se le dará las pautas a seguir. ¿Y la análisis no se hace en el hospital de aquí? No, actualmente eso se realiza en el laboratorio que está en Santo Domingo, doctor de Filho. Y lo está realizando a nivel privado en el laboratorio de referencia y en el laboratorio de madera. Muchas gracias.